Buenas noches, bienvenidos a la Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos, y así, entre todos, tal vez lleguemos a la luz. Hoy hablaremos del velo de maya. En el hinduismo, maya es la ilusión, es una ilusoria imagen o una visión irreal del mundo. Más concretamente, se suele considerar que la realidad o todo el universo de fenómenos que aparecen como existentes son ilusorios. Esta religión ahonda más en la explicación, afirmando que maya es lo que envuelve y diferencia a las almas del brahman, dios. Por tanto, prescindiendo de maya, solo hay dios. Es algo con lo que coincido bastante en mis creencias personales. Todo es dios, y dios lo es todo. Bajo mi punto de vista, no tiene sentido una creación que sea ajena al creador. Por tanto, el concepto brahman de los hindús, lo que define en realidad es lo real e inmutable. La realidad suprema nunca cambia ante ninguna circunstancia. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿el cuerpo es real? ¿La mente es real? ¿Lo es el mundo que percibimos? Todo esto se entiende si se comprende que los sentidos engañan, que la mente engaña, y que la verdad se encuentra en una región que corresponde al espíritu y al alma del hombre. Basta pensar que todo lo que nuestros sentidos captan es ilusorio o subjetivo, y entonces discernir que todo lo que pensamos y lo que sentimos bajo esta influencia lo es también. Todo lo que percibimos por nuestros sentidos no son más que conceptualizaciones subjetivas preparadas por nuestro inconsciente, en el afán de medir, cuantificar y calificar fenómenos como por ejemplo el tiempo. Si haciendo un ejercicio de creatividad imaginamos a un extraterrestre viniendo de visita a nuestro planeta y aterrizando en la República del Yemen, que lleva en guerra civil desde el 2015, o por el contrario lo imaginamos aterrizando en las paradisíacas playas de Panamá, no podemos dejar de preguntarnos qué explicaría este viajero al regresar a su hogar. Ante la pregunta de cómo es el planeta Tierra, sus impresiones habrían sido muy distintas, y no obstante, ninguna se acomodaría a cómo es realmente nuestro planeta. La realidad puede ser definida desde un punto de vista político, económico, social, estético, pero también podríamos decir que el mundo que nos rodea no es más que un campo molecular vibrando al unísono en un determinado sentido, y no sería menos cierto. Las corrientes filosóficas antiguas tienen unos conceptos muy interesantes y profundos para la comprensión del mundo y de las energías que en él se hallan y se desarrollan. La realidad del ser comprende un potencial infinito y divino, una obra que trasciende lo que puede percibirse con los cinco sentidos y el espíritu, la conciliación entre la parte racional y el alma, algo a lo que podríamos llamar la integralidad. Cuando cae el velo de Maya, comprendemos la verdadera naturaleza de nuestra unión armónica con el todo, y nuestra mente deja de juzgar, porque al juzgar no aceptamos la realidad como se presenta, sino que la adjudicamos calificativos, buena, mala, afortunada, desoladora, merecida, injusta... Una de las cuestiones más importantes en toda práctica esotérica o espiritual es distinguir entre la realidad y la fantasía, entre la verdad y la ilusión. Teniendo siempre en cuenta que el concepto de realidad es un consenso colectivo en el que no siempre tenemos por qué estar de acuerdo, la única manera que se me ocurre para acceder a la realidad es la que rezaba el vitriol de los alquimistas, buscar en nuestro interior hasta encontrar la auténtica sabiduría, aquella que no proviene del exterior ni de la información que de él nos otorgue nuestros sentidos, porque dentro de cada uno de nosotros hay un universo igual de extenso si no más, que el que podemos apreciar en el exterior, y respecto a este universo interior, el velo de maya nunca ha tenido influencia. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Si le ha gustado este espacio, compártalo.